Es un placer conversar contigo. Vos estás en estos momentos en Brasil, ¿no? En San Pablo. Sí, San Pablo. Bueno, dos cuestiones para conversar. Por un lado, ¿cómo está en estos momentos la economía de Brasil en relación a los indicadores? Inflación, crecimiento, pobreza. ¿Y cómo está también el escenario político de cara a lo que van a ser las elecciones? ¿Qué impacto pensás que puede tener eso en la geopolítica de América Latina? Y después, si me permitiste, incluyo un tema que es el viaje próximo. Ahora, el 14 o el 15, viaja a Bolsonaro también a Rusia. A Rusia también. Y las diferencias del viaje de Bolsonaro y del viaje que hizo Fernando. Pero te cuento. La economía brasileña está bien. Es una escala muy grande, donde cualquier error se oculta en función del tamaño. Brasil terminó con 2.700.000 puestos de trabajos nuevos de la economía formal como saldo. 20 millones creados, 17 y poquitos perdidos. Saldo, 2.700.000 arriba. 2 millones de empresas nuevas creadas. 18 millones de empresas en perfecta actividad. Un superávit comercial de 61.000 millones de dólares. Una cantidad de dólares que ingresaron por inversiones directas productivas, 58.000 millones de dólares. 350.000 millones de dólares de reservas internacionales, de libre disponibilidad, no papeles de swap cambial de China. No, no, plata que se puede usar. Y una preocupación que es la inflación. Terminó la inflación del año en 10,06. Y todos aquí estamos preocupados. Fíjense las diferencias de indicadores. 10,06 para Argentina sería una panacea. Acá es un problema. La perspectiva para este año 2022 es que eso se reduzca a 5.03, 5.1, va a depender obviamente de la actividad económica. ¿Y qué es lo que hizo el gobierno cuando observa un crecimiento en la inflación? Dos cosas. Primero, política monetaria y política fiscal restrictiva. Aumenta la tasa de interés para generar una tasa real positiva. La gente mete la plata en el banco, no consume, baja la demanda, equilibra con la oferta, y la inflación se equilibra también. Pero hizo otra cosa muy interesante que es baja de impuestos. Metió ahora una propuesta para reducir a cero los impuestos a los combustibles. Y esto se refiere no solamente a combustibles de nafta o gasoil, sino que incluyó gas y electricidad. O sea, resigna la posibilidad de recaudar con un objetivo, que baje la inflación. ¿Y por qué que baje la inflación? Porque cuando baja la inflación la gente se manda a consumir más, consigue pensar en un proyecto de largo plazo, donde no hay una preocupación por la cuota, porque si aumenta la inflación la cuota, aquel que tiene que comprar únicamente en cuotas, aumenta también. Entonces, eso te muestra las diferencias de criterio con un agregado más. Por ejemplo, le sacó, en función de la pandemia, los impuestos federales al sector de eventos por cinco años. O sea, resignación tributaria para crecimiento económico. Y esto es lo que uno observa. Ahora, bien elecciones, este año hay elecciones presidenciales, la linkeo con tu segunda pregunta, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, Lula es un candidato sumamente fuerte y sumamente necesario para el Partido de los Trabajadores para no sucumbir. Cuando Lula se termina, ¿viste? Cuando decía, muerto el perro, muerta la rabia. Bueno, el Partido de los Trabajadores se armó en función de la imagen de Lula. Lula está con 78 años. Puede disputar las elecciones presidenciales y eventualmente las puede ganar, pero eso no genera una izquierda a lo Alberto Fernández. Lula nunca hubiera hecho lo que hizo Fernández en este viaje. Y mirá que soy muy crítico a Lula. Y ahí engancho con la situación de Bolsonaro que viaja la próxima semana a Rusia, donde con un ojo le dice Rusia si queremos hacer acuerdos comerciales, nos interesa mucho, jamás le diría Brasil, usalo como puerta de entrada a la América Latina. Nunca, jamás le diría eso. Pero ¿cuál es el objetivo? Y Rusia hoy nos manda a Brasil fertilizantes, algo que Brasil precisa. Por eso nunca te pelees con tu proveedor. Y por otro lado, Rusia demanda mucha carne, vacuna, suina, aves. Entonces, nunca te pelees con tu comprador. Y en el medio término, no obstante que Brasil no tiene ninguna demanda con el FMI ni nada, coquetea con Estados Unidos a través del Comité de Seguridad de la ONU y por otro lado, está voluntariándose a aproximarse a la OTAN. Habló con cada uno de los 30 miembros para estar más próximos de la OTAN. O sea, hablo con el cielo, hablo con el infierno, tengo teléfono con los dos, no me peleé con nadie. Gracias. 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 Gracias.